hola hola aquí nos encontramos en novedades alicia mostrándote un poquito de lo que vendemos aquí para que mires que si encontras cosas que que te van a gustar aquí estás mirando una blusa nike deportiva como mira aquí lo que estás mirando es una bolsa coach original es un yo le llamaría un tesorito aquí en la tienda de segunda mano verdad pero aquí mira lo que te estoy mostrando es la originalidad qué es mira si te fijas todo es original aquí estamos mostrándote unos zapatitos de la marca polo para niño y lo que te quiero mostrar es que no nomás vas a encontrar puras vas a encontrar cosas buenas aquí estamos viendo unos zapatitos de jordan muy cómodos para también para niño ven y visítanos y verás que vas a encontrar cosas que te gustan aquí estamos viendo otros zapatitos nike para niño estos son este semi nuevos si te fijas no están no están usados mira eso están son 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 muy buena calidad muy buenas condiciones y aquí lo que estás mirando también son es pura ropa deportiva una chamarrita nike deportiva y aquí la de abajo es una como tipo playera pero de manga larga es también nike y esta es la que estás mirando es ropa deportiva licras deportivas así que ven y visítanos en novedades alicia y más en santiago papasquearo aquí estamos este te esperamos y y y y y y Gracias por ver el video.